Música Música Soy un aquel y Dios me ha matado Y yo por lo pronto estaré de este lado De mi gente Del imperio Música En mi infancia allá en el río frío Muchas cosas de gusto me río Recuerdo el viento de aquellas promesas Y agradezco al tiempo tendré la certeza De cumplir y esto va adelante Y para que sepan hay quien me respalde De todo es mi amigo También hermanitas aquí andas conmigo Te ponen las filas en el rancho Suena la banda Se pierdan los plebes Son una amenaza entre las canciones Recuerdo los tiempos del viejo en el rancho Ahora de gusto me tomo este trago Por mi familia y por las caricias Toda mi madre cada que me mira Y yo soy un aquel y Dios me ha matado Y yo por lo pronto estaré de este lado De mi gente Del imperio Yo soy un aquel y Dios me ha matado Gracias.